Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, mira, aquí estamos. Vine aquí a visitar a estas chicas. Estamos en la cabina de la 24-7 Radio, donde están empezando ya su programa. Bueno, ya están en vivo. Estamos ahorita, están escuchando una cancioncita. Y bueno, aquí están nuevamente. Hoy mayo 29 de... Sí, 29. Bueno, saludos, saludos. Aquí estamos en la cabina de la 24-7 Radio. Aquí te vas a esta link para que puedas escucharnos en vivo. Escucharlas en vivo. Chao, chao. Chau. 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 Bueno, y así nos despedimos del programa del día de hoy Yo soy Miss Jackie en la Hora de los Éxitos Aquí en la 24-7 Radio Yo soy Miss Jackie en la Hora de los Éxitos